Cuando la palabra de Dios está más cerca para ser manifestada, es cuando las tinieblas trabajan para que se vea que está más lejos. Aquí hay un grupo de gente, muchas, no dos ni tres, que tienen una mandarnia en la mano, que se llama oración y ayuno. Y tú con esa mandarnia, tú llevas años. ¿Sabes lo que ha hecho Satanás? Él ha hecho creer que la pared no se va a caer. Aunque parezca que no está afectada, orden tú está desmenuzada. En medio de los golpes que estás recibiendo del adversario, tú digas, diablo, tú no me vas a detener. La próxima vez que a ti te llegue una prueba, celébralo. Hay gente que el diablo le ha querido hacer soltar la oración, soltar la mandarnia. Te ha dicho, no tiene resultado lo que estás haciendo. Yo quiero que tú hoy te vuelvas violento y que tú digas, yo retomo. Yo retomo mi mandarnia, yo la retomo. Tú has ayunado para que te quiten algo. Tú has ido de silicio por meses para que te quiten algo. Y no es que Dios no ha recibido tus oraciones, ni tu silicio, ni tus ayunos. Es que Dios dice, yo no voy a cortar la capacitación que te estoy dando para sacar lo mejor de ti. Dile a alguien, yo intimido a los infiernos. Yo no me dejo intimidar, yo intimido. El diablo va a tener que salir de mi casa. Aquí hay mujeres y hombres que son una bomba atómica en el mundo espiritual. La gente de guerra sabe a quién tiene que atacar. Y yo no sé aquí, ¿quién hoy vuelve a tomar la mandarnia otra vez? Diga conmigo, yo tomo la mandarnia otra vez. Yo tomo la mandarnia otra vez. Tócame el pandero. Que vengo de pelear y gané. Que vengo de echar un pleito y vencí. Saca el pandero. Tócame el pandero. Sácalo. Sácalo. Sácalo.